Hola, ¿qué tal a todos? Buen martes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Por medio de Facebook y TikTok, redes de pedofilia y trata de personas han contactado a adolescentes de Juventino Rosas. El colectivo Luz y Justicia ha ayudado a sus familias para rescatar a 14 menores de edad, 12 mujeres y 2 hombres. Los hombres utilizan perfiles falsos con la foto de algún adolescente atractivo para enganchar a los niños, niñas y adolescentes, interactúan con ellos y los engañan. Una de estas redes de pedofilia fue detenida por la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato. Por ello, las buscadoras exhortan a los padres de familia y menores a no caer, además de revisar constantemente las redes sociales de sus hijos para que no sean víctimas de algún delito. Autoridades municipales piden a la ciudadanía no arriesgar la vida al evitar ingresar a los ríos, arroyos y presas del municipio. La Dirección de Protección Civil, en sus redes sociales, informó que durante el domingo sus elementos como medida preventiva acudieron a los cuerpos de agua con el fin de monitorear y verificar que la ciudadanía prevenga un accidente y su visita sea recreativa. La intención de Protección Civil no fue la única durante el pasado domingo que comenzaron las precipitaciones en la ciudad, pues en la colonia Kilian también rescataron a tres ciudadanos que se encontraban atrapados en su vehículo en el arroyo del ejido. La COVID-19 ha adoptado una dinámica de mutaciones y variantes en cada oleada de contagios, que hace preciso no abandonar las medidas preventivas ni la vacunación, pues prácticamente han surgido variantes del coronavirus original en cada país o región donde se ha transmitido. Así lo advirtió el infectólogo Alejandro Macías Hernández, quien recalcó que cada ola de contagios dura alrededor de seis meses y está dada por lo que se conoció por las variantes de preocupación, hasta llegar a la subvariante de Omicron BA5, que se encuentra en auge. Expuso que primero surgieron las variantes locales a partir de la de Wuhan, en China. Quédense pendiente de la siguiente emisión de las breves de la zona con Bania Jaramillo y no se olviden de visitarnos en zonafranca.mx.